El proyecto Silpito Diseño y Google Plus ofrecen una oportunidad única para que los diseñadores difundan su trabajo y se den a conocer públicamente. Es una plataforma virtual donde todos vamos a tener perfiles y todos vamos a tener como un lugar igualitario, seas un diseñador que tengas 20 años en la moda, seas un diseñador emergente. Este espacio le da una gran oportunidad a los diseñadores como yo que recién están empezando. Lo que aporta uno como diseñador, imagina siendo del interior, es esta posibilidad para ingresar a un mundo que por ahí uno lo ve muy lejano. Google Plus facilita el encuentro de las profesionales del diseño con nuevos usuarios, con nuevos públicos y nuevas comunidades. Me parece muy importante la plataforma esta para poder mostrarse y estar como en un medio que ya tiene sus visitas, que ya está tan importante como lo que es Google. Siguiendo un proyecto muy chiquito también puedes expandirse y darle como un gran vuelo. Entonces la red hace que este circuito vuele. Hoy los nuevos diseñadores pueden utilizar este instrumento revolucionario, potente para comunicar en forma muy veloz y a todas partes del mundo lo que están desarrollando. Internet y en general las plataformas sociales le ayudan a las marcas a construir una relación mucho más cercana con sus consumidores. Permiten estar con ellos y hablarles directamente y sin intermediarios. Mi marca lo utiliza como una herramienta y estoy seguro de que un diseñador con mucho talento y con muchas ganas de trabajar y trabajando en su casa y documentando todo lo que hace en internet se puede llegar a ser muy famoso. Ahora todo es inmediato. Vos haces un diseño nuevo, sacas la foto y en el momento lo estás mostrando. Y eso te cambia mucho la relación que tenés con tu clientela. Veía las fotos y la cantidad de visitas que recibían un día eran un montón para mí. Siempre me llamó el signo más de Google. Y realmente hoy creo que soy una beneficiada de eso, que uno puede llegar a más. ¡Gracias!